Pero es bueno para abreviar a López Obrador y es bueno también para hacer mutis cuando se trata de Jalisco y Enrique Alfaro mismo, mis queridos compañeros, Enrique Alfaro mismo no es capaz de hacer el mínimo de autocrítica y es un violento y es un salvaje, un entrujador de la prensa. O sea, la prensa de verdad, la prensa que no puede chayotear a esa la madrea y la amenaza y la amedrenta. Entonces, sí, o sea, a final de cuentas volvemos al mismo tema que parece chiste, pero los del movimiento ciudadano son el pan naranja, se comportan como tal, o sea, son panistas. El panista cuando no te puede argumentar te insulta. El panista cuando ya no ve que no te hacen sus insultos o sus calumnias o sus acosos, entonces te bloquean. Y ya, o sea, es un instinto represor el que tienen. Y esto es lo que están queriendo hacer en Campeche, queriéndose quedar a la mala judicializando el proceso que debiera ser un proceso popular, un festín electoral. Y eso advierto también lo que lo que aquí decía Víctor hace un rato. Ojo con los demás estados porque están ensayando en Campeche una cosa que quieren implementar en 2023 en el Estado de México también. Ahora, perdón para cerrar esta reflexión. Es increíble, inaudito, digo, si es corrupta, qué bueno que le exhiban a Delfina Gómez. Pero algo que pasó en 2014, me parece que se les está olvidando que también en el 2017 hubo una elección de Estado en el Estado de México. Elección de Estado, en donde llevaron televisores, 10 millones de televisores, refrigeradores, fueron todos los secretarios de Estado a hacer campaña en horarios laborales. José Antonio Meade, Narro, quien era en ese tiempo el secretario de Salud, la mismísima Gaviota y hasta el presidente Peña Nieto. Y sobrepasaron los gastos de campaña. Y es increíble que vayan a una elección anterior, pero no se acuerdan de la del 2017. De verdad, metodológicamente no tiene sentido. Y esto nos habla que las instancias que tendrían que ser objetivas, pues son oposición disfrazadas de instancias objetivas nada más. No, definitivamente decía el presidente recientemente en la mañanera, es que finalmente el monstruo todavía no acaba de morir, el dinosaurio todavía no acaba de morir y el nuevo régimen todavía no acaba de nacer. Estamos en esa etapa. ¿Saben a dónde se me figura cuando estás tú sacudiendo tu casa, una casa que tienes abandonada, empolvada, llena de triques que no necesitas y que dices, la voy a volver útil esta casa nuevamente, voy a mover, voy a abrir espacios. Y ese proceso donde estás sacando y quitando y sacando y sacudiendo es verdaderamente caótico y tarda, tarda su momento. Ya cuando uno termina, entonces uno dice, cansado, agotado, dices, guau, por fin lo logré. Creo que estamos en ese proceso de sacudida. Miren, pues hoy mismo la orden de aprehensión, que me parece que ya está confirmada contra Gómez Montt, la sobrina de quien fuera secretario de Gobernación, pues nos habla de eso. Cuando ya se le empieza a rascar un poquito, se da cuenta uno que actores, actrices, empresarios, políticos, ratas, de todo, periodistas o supuestos periodistas, están vinculadas en redes de corrupción grandísimas y enormes. Entonces, controlan el espectáculo, controlan el deporte, controlan las finanzas, controlan las políticas públicas y controlan la comunicación, la información o controlaban. Y así pasó durante medio siglo. Entonces, pues sí, estamos sacudiendo la casa y la casa está sacando mucho polvo y no se ve claro el rumbo, pero me parece que cuando ya se empezó a sacudir, el rumbo tiene que ser terminar de limpiar la casa.